El batazo para el arranque de este encuentro, Kiu, vámonos, porque es lunes, hay fútbol. Los centros delanteros, suponíamos que pueda ser, te dejo que... Jiménez, llega Raúl Alonso, viene para el negrito Medina y lo abre en buena la oportunidad, Tecatito se le va quedando, se le va quedando, mete el centro, esta es, esta es, gol, gol de Bozo, el baile del Bozo. Pone el uno por cero para México, parecía que se le iba quedando al Tecatito, pone balón para negrito y le dice, mete la papá, haznos el baile del Bozo, para adentro, gol de México, San Osvaldo. Y en este gol, denle por favor mucho mérito a Gerardo Flores, suelta su posición, se mete de contención a volantear, recupera la pelota, abre para Corona, Corona manda un centro, la resaltan hacia Matías y Matías define de gran manera, pero el Jerry Flores la recupera en una posición. Medina, pelota para arriba, aquí está el cabezazo, ya nos empataron. Poste, te dejo Pietra. Porque viene el centro, el forcejeo, remate, gol, gol, gol de México. Vean cómo viene el centro, a dónde se levanta Jiménez, pum, la remata con la cabeza, fenomenal. Me voy a ir a felicitarlo. Ahí, desvía Bravo y la pelota se mete. Qué pedazo de gol de Raúl Jiménez, ¿no? Me parece que se levanta con ese conocimiento que teníamos de él, de estar jugando en América los torneos que jugó. Raúl Jiménez, conecta la pelota muy arriba, le gana todos los centrales y la mete prácticamente en la horquilla ante la estirada y el buen vuelo de Claudio Bravo. Qué golazo de Raúl Jiménez. Gol. Salió, para nada le salió. Bueno, acá viene el centro. Seguir igual, Cata Domínguez va, le quita una pelota a Valdivia en su campo, la cede muy bien a Jiménez. Este Sabas solo le tiene que pealar. Siendo bien su pelota, Alexis para Aranguiz. Y Edu Vargas le pegó horrible, el corón en el fondo, el tiro de vida. Salón queda un tanto comprometido, Adrián Aldrete lo pone largo para Bozzo, lo tiene Bozzo, lo tiene Bozzo, lo tiene Bozzo. Gol. 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 Ahora sí, Piojo, es momento de arreglar un poquito y de meter un hombro en el medio campo, Osvaldo. Sí, exactamente, el mensaje de Piojo es claro, cuando te pone un cambio ofensivo, está buscando justo eso, empatar. Ahora la consigna es, el empate te sirve de mucho en este momento, hará alguna modificación defensiva o seguirá jugando igual. Me parece que Bozzo va a tener un partido importantísimo, va a quedar solo en el medio campo en relación a su posición y es donde Chile tiene una gran circulación, tenemos que estar atentos a ver quién de los centrales, cuando no tengan referencia de marca, puede salir a volantear para acompañarlo. De acuerdo, totalmente de acuerdo, Güemes va a tener que multiplicarse el kamikaze. ¡Qué bien lo hace Bozzo, su segundo gol en el partido, Vicente Matías! El baile de ahí, y aquí va a decir el árbitro, se ha caído.